Siguiendo con los lineamientos del nivel central y las medidas decretadas por el gobierno municipal, el equipo de vacunación contra la COVID-19 del Hospital Eduardo Arredondo Daza logró aplicar durante el fin de semana 1.068 dosis de la vacuna de vida, adultos mayores de 65 años y talento humano del sector salud. Efectivamente, Valledupar tiene hoy, o hasta el día de ayer, cuando se hizo el corte a las 4 de la tarde, una ocupación del 93%. Nosotros que en Valledupar tenemos habilitadas aproximadamente 281 camas. Hoy tenemos solamente 20 camas disponibles para los casos COVID. Esto crea una emergencia sanitaria totalmente, no solamente en Valledupar, sino en todo el departamento, teniendo en cuenta el aumento de casos notables que se da día a día. Y eso, que las pruebas que se realizan no son el número suficiente para detectar realmente los casos posibles de COVID que se están presentando en Valledupar. Durante el fin de semana, cada 4 minutos moría un colombiano aquí, en nuestra región. Cada 4 minutos murió un colombiano. Eso es una cifra totalmente alarmante debido al COVID. Valledupar ha vacunado más de 33.000 personas, o sea, se han aplicado más de 33.000 vacunas en el municipio de Valledupar. Durante este fin de semana, tú muy bien lo dijiste, aplicamos más de 2.000. Esperábamos menos realmente, porque con el toque de queda pensábamos que las personas no iban a acudir. Sin embargo, eso demuestra que el deseo de los adultos mayores de vacunarse está presente. Entonces, tuvimos los tres puntos de vacunación totalmente llenos. Jiménez Dita recordó que las personas de 65 a 69 años deben ser agendadas para recibir su vacuna, mientras que los adultos de 70 años y más tienen libre demanda en los puntos de vacunación como son el Centro de Salud La Nevada, Centro de Salud Rafael Valle Mesa y el Auditorio Paisaje de Sol. Estos puntos están habilitados de lunes a domingo desde las 7 de la mañana. Hoy en Valledupar se han aplicado 34.480 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques